¿Se puede escuchar un poco? No Se puede poner el fuego, tiene el fuego, aunque dentro Campetino, agua Spec Es una vista increíble Se me ha hecho la brisco, lo he visto No se es muy normal Vaya de guitarra, ¿no? ¿Vale? Wow Faccio caso al mio fiat Porque es todo en salida ¡Muy buenos nuestros neosposi Ignafio e Cecilia Que aman la natura Guardate que paisaje Al próximo video ¡Chao!